dos mil veinticuatro Estamos de regreso y en información de último momento el hijo de Xochitl Galvez se separa de su cargo como coordinador nacional de jóvenes sin miedo. Él participaba en el equipo de de su mamá y esto lo dio a conocer hace apenas unos momentos en sus redes sociales. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.